Hola amigos de Azteca Esports, qué placer saludarlos, nos encontramos en la Gaming House de Team Ace y aquí estamos con todo el equipo, mi querido JJ, qué placer, imagínate, estamos con finalistas rodeados. Claro, ya listo, nosotros también nos vamos para Argentina, Pablito, vamos a estar obviamente narrando desde Azteca Esports, pero qué honor, qué honor poder tener a estos chicos, primer split señores, primera vez que están por acá y primera final. Primera final, a ver si puedes ir ahí con el DJ, si quieres arrancamos de este lado con Dimitri, mi querido Dimitri, platicanos un poquito cómo se han sentido esta semana, es más, este par de semanas, porque de repente es como complicado no tener actividad, estar esperando sin saber quién va a ser tu rival en la final, o sea, este nuevo formato a muchos les ha gustado, pero también tiene como sus temas, vamos a platicanos un poquito de eso. Pues creo que hablo por todos cuando digo que es muy ansioso, creo que luego de ganar la semifinal, por lo menos yo, lo primero que estaba pensando es ya quiero jugar la final, ya quiero ir a Argentina, ya quiero viajar y tener que esperar tres semanas, ver como los otros equipos como batallan por ver quién llega a la final. De cierta manera tiene su morbo, tiene como su placer de estar viendo a quién juega contra los otros, pero al mismo tiempo es como quisiera yo ser el que está jugando, el otro día que fuimos a Lars a hacer como el media day y eso, yo estaba viendo como el estadio de Lars y estaba pensando, quisiera poder jugar ahora mismo, tengo ganas. Entonces es como un sentimiento agridulce de placer por estar primero, pero también como de ansiedad por querer jugar de una a la final. Por ahí también, straight, ya sabes contra quién vas a jugar. Hace una semana nos decías que te sentías top 3, ahora estás top 2, ya nadie te puede decir que no estás top 2 y tienes enfrente a Mía. ¿Cómo te sientes? Pues primer split como soporte y primera final en este rol, ¿cómo te sientes directamente en el enfrentamiento en contra de Mía? Pues de los soportes que más aprendí a lo largo del split, pues en Mía y a Carmen diría, siento que ellos fueron los que más veía qué hacían en el juego, cómo jugaban en la botlane, entonces es bonito como que enfrentarte a alguien que aprendiste mucho, siento que pues a este punto yo estoy preparado para enfrentarme a Mía y pues que tengo una final diciendo de soporte, todavía no me la creo, no tiene sentido, pero entonces espero dar lo mejor, siento que podemos ganarla y pues ir a con la gente. ¿Y cuál es el sentimiento que tienes después que el split pasado, bueno, quedaban en el famosísimo Pentágono de la Muerte, eran los favoritos, mucha de la culpa la gente termina pues tirándotela a ti y ahora tienes esta redención, ¿no? Todo ese hate, todo eso que se sentía, bueno ya nadie se acuerda de eso, ahora es Don Strait, el soporte. ¿Cómo te sientes con toda esta redención? De hecho el formato de Pentágono ya como que me one shoteé dos veces ya, como que siempre comenzaba primero, segundo, terminaba esa fase, venía el Pentágono y me eliminaban, entonces como era muy raro, no me gustaba ese formato y pues con este formato me siento mucho más cómodo, eh, lástima que no estoy jugando top, pero pues siendo soporte pues me alegra mucho hasta donde he llegado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y de este lado también tenemos obviamente Alon, Lefayel, Alon, mi querido Alon, ¿cómo fue vivir y disfrutar digamos esta semifinal entre tu ex equipo, Rey Gusey y una escuadra como esta? O sea, ¿qué conclusiones sacas? Creo que todos tenían como un tema especial para ti, ¿no? Enfrentarte a tu ex equipo en la final o enfrentarte ahora a un jugador como Leza que también conozco perfectamente bien y estoy viviendo por él mucho tiempo. O sea, ¿qué conclusiones sacas en la semifinal y qué piensas de esta en el paradagrafo? La verdad creo que haber jugado contra los dos equipos hubiese estado bueno, o sea, me hubiese gustado jugar contra mi ex equipo también y siento que también no les pudimos ganar en la fase regular, entonces era como medio que nos podíamos redimir ahí en la final, ganándole esa serie, porque literal fue como que nos estompearon dos jugadores en la fase regular, entonces teníamos, al menos yo quería esa chance de poder jugar contra ellos. Y contra Estra la verdad estoy jugando contra dos ex compañeros, que sería fácil eso, y la verdad tengo buenos recuerdos con ellos de haber ganado y eso, y lástima que ahora solamente va a poder pasar como solamente un bando, pero así es la competencia, supongo. Se mueven mucho las cosas en la LL, a no de un año para el otro ya tenías a Rangu, un equipo muy bien armado y hoy ya no existe, y ahora los debutantes están en la gran final. Lonely, ¿qué piensas de Estra? Estra el equipo. Es un buen equipo, es un buen equipo. Yo creo que es un buen equipo, pero nosotros somos mejores. Tú eres mejor. Ok. En pocas palabras, pero conciso. Ah, sí, son buenos, pero nosotros somos mejores. Es sencillo, directo, como se debe. Alon, rapidísimo, y volviendo contigo, tienes a Lesa enfrente. Lesa en su momento, en R7, él decide irse al carril inferior para que puedan ser campeones. Lo logran y se van al Mundial, pero él siempre tuvo como ese, tiene esa espinita de ir como carrilero central a ser campeón. Ahora te enfrentas en contra de él, lo conoces, se llevan bastante bien. ¿Qué sentimiento te deja eso que ahora estás en contra de Lesa para poder ser campeón otra vez? Al menos eso que hizo él como de volver a jugar mid y querer salir campeón de mid lo entiendo bastante, porque yo también fue un buen split de top, y ya quería volver a mid si o así. Y, nada, o sea, la verdad, siento que es muy buen jugador, y va a ver cómo sea la serie, pero la verdad entiendo su decisión y que haya querido volver a jugar mid y ir a otro equipo. Y, no sé, solamente uno de los dos va a poder ganar, así que espero sea yo. ¿Qué palabras tendrías para él? ¿Qué palabras? Sí, ¿qué palabras tendrías para Lesa si lo tuvieras en ese momento enfrente? La verdad, no le diría nada malo así, porque somos como amigos. Son panitas. Somos panas. Entonces, la verdad, como un poco triste, no más que solo uno de los dos pueda ir, pero, o sea, yo creo que he sido así, entonces voy a hacer lo máximo posible para que se cumple eso. Que gane el mejor, ¿no? Al final, te cuentas, es lo que tiene que ser el enfrentamiento. Dimitri, cuéntame un poquito acerca de cómo has visto la LL de esta temporada. Muchos hablan de que hay nombres, ¿no? Hay jugadores que constantemente están rotando en todos los equipos, equipos nuevos que llegan y están buscando a los jugadores de experiencia y de repente aparecen nuevos nombres. Apareces tú y apareces con oportunidades también para demostrar que claro que hay talento nuevo y que se puede refrescar un poquito la escena competitiva. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves el panorama general ahora que tú tienes esta posición de estar en la gran final y demostrando que hay nuevos nombres en Latinoamérica que juegan bastante? Creo que, para ser honesto con los equipos y como los coaches así, si bien si hay talento en Latinoamérica, eso creo que es innegable. Tampoco creo que es así como de, hay un montón de talento y los jugadores como, qué sé yo, que ya tienen mucha experiencia como Odi o como Bailotus que aparentemente viene el próximo split y así. Yo no creo que deberían dejar de jugar, creo que hasta que no aparezcan jugadores que puedan ganarles a ellos, ellos no tienen por qué dejar de jugar porque si son los mejores, deberían seguir jugando, no importa qué edad o cuánto tiempo llevan jugando. Entonces creo que está bien que sigan jugando, pero también creo que deberían darle la oportunidad a nuevos jugadores. Creo que, por ejemplo, me gusta lo que hace Infinity de cierta manera, como de que rotan los jugadores. Creo que hasta cierto punto tienes que casarte con un jugador como ya cuando ya estás en un punto del split si quieres ganar. Pero el hecho de que le des la oportunidad de hacer showcase que tal vez no se queden en Infinity permanentemente o varios splits, pero que Infinity les está dando la chance, creo que es algo muy bueno y espero que como lo sigan haciendo en los próximos splits. Especialmente los equipos de tabla baja, que creo que yo creo que es bueno que traten de formar talento porque es difícil para un equipo de tabla baja como contratar un gran roster, porque esas grandes noces ya están como contratados por los equipos de tabla alta. Entonces creo que es más de tratar de encontrar el talento, de tratar de minar bien y de generarte un roster que te pueda quedar cuarto, tercero, solo con jugadores nuevos. Bueno, pero ahora acaban de demostrar que, bueno, a pesar de todo sabemos que Stray tiene toda la experiencia del mundo, alone de igual manera, pero al final se conformaron en un equipo que hicieron muy bien las cosas y que lograron llegar a la gran final sin la necesidad de traer a los jugadores que llevan siglos jugando dentro de la LLA y creo que todo eso también es bueno para el competitivo. Creo que gran parte, o sea, sí es cierto, pero gran parte de esto es como mérito de los dos coaches y del equipo en general de la organización, porque la verdad es que no es fácil agarrar cinco jugadores que no tienen nada que ver. O sea, alone de Stray jugaron juntos, pero ni siquiera jugaron los roles que están dando ahorita, alone jugó a medi y Stray jugó a soporte, digo a toplay. Entonces, como agarrar cinco jugadores que no tienen nada que ver y no tenían nada que ver con ellos cuatro y así. Y hacerlos congeniar, o sea, hacerlos funcionar de manera colectiva es muy difícil. Quiere decir que estudiaste muy bien los jugadores que ibas a contratar, scoutiaste muy bien e hiciste un proyecto adecuado sobre qué tienes que hacer para hacerlos funcionar juntos. Y creo que eso es algo en lo que la mayoría de los equipos fallan. Es fácil como agarrar cinco jugadores que en papel son buenísimos, pero luego el proyecto se desploma porque si hay pelea de egos, hay problemas o no se quieren decir los problemas y solo se dejan como que se sigan creando atrás y eventualmente al final explotan en playoffs y así. Rapidísimo. Dimitri, tu crecimiento ha sido bastante bueno. Estamos hablando de estos dinosaurios y bueno, dentro de esos dinosaurios ya podemos considerar a Odi. Odi fue tu mentor hace un año más o menos. El año pasado también los chicos, los coreanos que tenías de compañeros de X-Ten pedían que tú jugaras sobre un Forgiven. Todo el mundo lo sabe y si no, bueno, ya lo saben. Y este split terminas llegando a la gran final con grandes palabras de gente de Norteamérica, con grandes palabras como gente como Grell. ¿Cómo te hace sentir toda esa, no sé si llamar la presión o todas estas buenas palabras, toda esta expectativa que estás levantando como uno de los nuevos junglas que vienen a revolucionar Latinoamérica? La verdad es que no me creo presión, más que nada me creo emoción porque para mí siempre fue un sueño como jugar en estadios, jugar en frente de público. Cuando yo, o sea, cuando Grell saltó a la Tier 1 con Dash 9, en 2018 creo que fue, yo era liderador niño, tenía 15 años y de hecho, él me llevaba poco, pero yo estaba viéndolo, estaba viéndolo jugar el Tri-Alt Open contra un equipo de mi país. Él jugó contra Namers, que era un equipo de mi país, contra Cuerda y Castiel, que son personas que llevan mucho tiempo jugando y que pertenecen a mi región. Y yo los vi jugar a él, los vi saltar como al Tier 1 y pensaba, man, ¿cómo puede ser tan bueno? Y llevándome un año, llevándome un par de meses, es Challenger en NA, está jugando Tier 1, llegó a la final en su primer split, es demasiado bueno. Y también veía a Odi, lo veía como llegar a Ranco en el LAN, así como, sí, para facilísimo. Y tener la oportunidad de jugar en contra de ellos en una gran final, triste que no pudiera jugar contra Odi porque ya jugué contra Grell, pero pues siento que si Estra le ganó a R7, entonces en papel, Estra es el mejor equipo y por ende ganarle a Estra de cierta manera como ganarle a R7. Entonces, no siento presión, solo siento emoción, siento como ansias por jugar, siento que da igual si ganamos la serie pasada contra Estra, da igual si ganamos y si llegamos a la final. Si no ganamos la final, no cuenta de nada. Creo que todos los jugadores, todos los equipos son tan buenos como su último juego, como su última serie. Y si no ganaste la final, si no ganaste el próximo juego, no tienes derecho a hablar, creo. Grande, la verdad es que buena declaración. Strait, ¿qué piensas de esta final en Argentina? Nada más. Bueno, el tema de viajar, de volver a lo esencial, de que haya público, el regresar a Sudamérica, o sea, ¿cómo es para ti tu primera final? Sí, es mi primera final a lo largo de mi carrera y pues, creo que la última vez que jugué con público fue en 2019, con Infinity, en el Arts y no había tanta gente como lo va a ver en Argentina, entonces, hacer una experiencia nueva es la primera vez que viajo a la final con mi equipo y pues también es la primera vez que voy a jugar al frente de mucha gente, ¿sabes? Entonces, siento que va a ser una experiencia única, entonces, hay que controlar los nervios, la presión, todo, porque te puedes jugar muy en contra en esas series más que tu habilidad mecánica, que llevas practicando la vida a meses, la verdad, y que justo aprovechando eso, puede ser tu primera final a Dimitri, bueno, Alon ya tiene varias, tanto Lonely como Five Kid, tiene algo de recorrido, pero tienes atrás a alguien como Fallen con quien ya trabajaste y él sí tiene bastante experiencia en los presenciales, tienes a Yeti, el máximo, probablemente el máximo coach que tenemos en Latinoamérica y lo está demostrando con usted, es un nuevo equipo con el que llega a la final, ¿cómo se sienten respaldados o cómo ha sido el trabajo con ellos? A lo largo del split me he sentido muy cómodo con ellos, siento que varias cosas que he tenido en otros equipos, problemas parecidos, como que ellos saben las respuestas y era muy fácil solucionarlos, y pues Fallen estuvo conmigo ayudándome a aprender soporte como todos los días, entonces, la verdad me presionó bastante y eso me ayudó como a mejorar mucho más rápido de lo que esperaba, entonces, confío en ellos en que, en la final, pues, van a tener mucha más experiencia que todos nosotros, entonces, van a saber qué hacer en momentos no tan buenos o en los momentos que vamos 2-0 y nos confiamos, como que no hay que confiarnos, pues, así, como que nos repiten a cada rato y eso es algo bueno, entonces, estoy muy cómodo con Jett y Fallen, el trabajo que han hecho a lo largo del split, entonces, no dudo que en la final van a hacerlo mucho. Al fina de cuentas, teammates bastante confiados, ya por último, Fadky, say something to the fans, what do you want to say to the fans, say something to them. you will win and go Argentina eat meat. Thank you. Thank you, ahí está un poquito de la entrevista, de la previa de lo que va a ocurrir en la gran final que ya se viene próximamente por las pantallas de Azteca y antes de terminar con este bloque de entrevistas señores, me gustaría preguntarles el pronóstico ya lo hacemos generalmente me gustaría que nos dijeran cuánto va a terminar la gran final creo que va a ser un tercero barrida bueno, no nada más justifícalo y no pasa absolutamente nada si ganamos el primer juego es un 3-0 bueno, es que obvio porque si perdemos ya es un 3-0 pero siento que si como que los dos primeros juegos como que les pasamos por encima, siento que va a ser un 3-0 y ahí maybe Grel se la da y no se con juego ok, daña Dimitri yo digo que si ganamos el primer juego y comenzamos el segundo de manera dominante va a ser un 3-0 si perdemos el primero va a ser un 3-1 o un 3-2 máximo y creo que el score en general depende más de qué tanto se la de Grel a otras cosas o sea, qué tan limpio juguemos y qué tanto se la de Grel ok, muy bien Alon ya los vieron en playoffs ¿cuál es tu pronóstico para la final? yo creo que puede llegar a ser un 3-1 si no un 3-0 también depende mucho siento que si ya tenemos la ventaja en la serie o sea, si vamos 2-1 ya siento que va a ser un 3-1 así o así cosas así como que si tenemos la ventaja siento que ellos se pueden como desesperar un poco y puede que juegue un poco peor la otra partida entonces siento que si tenemos como un poco de ventaja en los números si vamos por encima de ellos siempre debería ser como un 3-1 o un 3-0 perfecto Lonely ¿cuál es el score para la final? creo que 3-0 jugamos un buen juego fácil ganar genial 5kid ¿cuál es el score para la final? 3-1 3-1 ok perfecto pues muy consistenos ahí están los pronósticos mi querido JJ 3-1 3-0 Dimitri dijo en una de esas 3-2 pero gana Team X que bueno que tenemos tiempo para pensarlo que bueno que tenemos tiempo para pensarlo nosotros que no nos preguntan no, nosotros ya nos estamos dando el mismo día pero bueno ahí está el equipo de Team X ya preparado para el viaje y ya listos para la gran final de la Liga Latinoamérica de League of Legends la cual tendremos obviamente en las plataformas digitales de Azteca Esports nos vemos por allá